hoy te voy a enseñar a descargar e instalar open source todos con todos sus requisitos aquí se limita tienes que tener un nuevo se ver a computador y ver el vídeo para ello vamos a googlear open source dombo y por qué descargar tomboli porque tomo big es la home edition es la versión más usada y la versión como que más pero así decirlo para que cualquier usuario se adapte a ella para ello debemos jugarlo en tu navegador le damos al primer link en el primer link nos va a mandar a la página principal a la página principal no sino la página oficial como tal le damos a descargas o hasta una depende su idioma aquí va a aparecer varios links el link indicado dice intel o amd de 84 o 64 bits porque dice 84 porque la versión de 34 bits se representa con el 84 damos a descargas y se va a comenzar a descargar lo que es el hizo en mi caso yo lo voy a mandar descargas pero yo lo voy a mandar escritorio porque ahí es que yo lo quiero pero yo lo voy a pausar pueden tener eso en cuenta el momento de descargar eso para que lo mande el escritorio y sea más fácil encontrar lo siguiente es descargar rufus rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la usb la usb debe ser de 8 gb como mínimo porque el sistema pesa 4 y al descomprimirlo simplemente pesa más le damos a rufus 3.17 se descarga lo descarga lo mandamos al escritorio que es mi caso que vamos a hacerle aquí damos un clic encima y le damos a ejecutar como administrador de o luego de esto aparece es que si eso es el programa para instalar el sistema no usb que hacemos conectamos la usb no dice dispositivo aparece el nombre de la usb vamos a seleccionar luego de seleccionar nos va a mandar más o menos a dónde está listo puede ser necesarios o escritorio donde se le hizo damos un clic sobre listo y abrir luego de abrir le damos a empezar pero aquí le damos a ok la versión recomendable le dice que el eso es la usb se va a formatear que debemos tener en cuenta eso que yo les recomiendo si ustedes van a instalar ese sistema junto a windows haga una precisión de 40 gb o simplemente es lo vamos a estar así dejenlo así eso es una opción si ustedes quieren que vamos a hacerle aquí bueno si aquí simplemente este proceso va a durar al unos 10 o 15 minutos eso va a depender la usb vamos a cerrar y apagamos la pc que es lo siguiente los siguientes luego que la pc se apaga le damos a encender y pulsamos efe 2 para entrar al modo pib cabe sacar que el modo bios en las computadoras no es todo igual si no entra con el modo bios debemos buscarlo en youtube para ver la forma aquí nos vamos a mover con las flechas y con las flechas a un costado vamos a irnos hacia donde dice security en sector y vamos a bajar donde dice security bot para que para darle un clic pasar y neybo y damos un clic para desactivarlo luego bajamos a un tracción dice put hacia un costado y seleccionamos la el nombre de la usb con las flechas de arriba hacia abajo lo que está seleccionado le damos a f6 para llevarlo al primer lugar luego que es en el primer lugar le damos a f10 porque a f10 para guardar los cambios para que el sistema arranque desde la usb luego de esto la computadora para iniciar iba a aparecer este menú que le vamos a darle mostrar a instar simplemente la computadora va a cargar y se escrib luego de escriba cargas de ese otro no sé por así así no toman ningún tipo de miedo porque ese es sus scripts son durables de entre tres a cuatro minutos cada uno que aparecerá esto aparecerá esa pantalla de cargamos al siguiente aquí abajo luego de darle la siguiente ponemos nuestro idioma en este caso español para ir entendiendo mejor lo que es el proceso de instalación luego darle al proceso de instalación seleccionamos el idioma podemos escribirlo y en ese caso es spanish no español como tal como escribimos español simplemente como parece como se escribe en inglés le damos a enter luego de entre la mostra siguiente aquí gabe sacar que está el idioma y el teclado en español usted que mi idioma y mi teclado están en español porque mi teclado tiene la ñ lo siguiente y es como que lo menos como que requeritorio es que estemos conectados a wifi eso es para nada necesario lo siguiente parte es la parte más importante la parte más importante cuál es la forma de que queremos que el sistema aparezca con un interfaz gráfica aparecen varias en mi caso y seleccionar la primera padre pero ustedes pueden seleccionar cualquiera de esas dependiendo de sus gustos quieren siempre si tienen que investigar en internet cuál luce mejor de estas yo seleccionó la primera y por la que más me gustó la siguiente parte es el método de instalación en mi caso yo voy a instalar el sistema como principal y como principal si me enterado el siguiente y la computadora va a hacer todo esto es lo mejor de hacer esto luego de esto ponemos nuestro contraseña seleccionamos la ubicación para la zona horaria pero eso es todo siguiente y todo que literalmente aquí aceptamos y va a decir que todo lo que esté en el disco en el en el almacenamiento se va a formatear le damos a ok y no habrá un paso atrás después después de esto va a comenzar a cargar esto y valorar unos 15 o 20 minutos aquí va a aparecer de iniciar porque el proceso se ha completado totalmente si llegas y de esta parte del vídeo y ha hecho todo que merezco online también hay más vídeos sobre linux y muchas cosas en este canal es bueno pero recomiendo luego de esto la computadora se va a hacer iniciar y va a aparecer el sistema como tal aquí yo de los 56 minutos cada proceso cada parte del sistema que va a depender va a depender de la velocidad de su disco duro su almacenamiento y también la velocidad de la usb algo clave sacar es que debemos saber eso en cuenta si nuestra web se ve un poquito es un motivo un poquito antigua como la mía en este caso podrá ver más porque la usb es lenta eso va a depender como de los megas por segundo de cada computadora pero la computadora por así decirlo fue ejecutando bastante bien el sistema sistema se adapta mucho porque es muy bueno el sistema y aparte de esto el sistema se ve muy bien que es otra cosa es que también es un sistema madre es una distribución madre lo quiere decir que es bastante bueno aquí les dejo un vídeo para que sigan viendo más de este tipo de vídeos aquí les voy a dejar uno anteriormente lo dije sobre el hino gracias por ver el